Hola seguidores y suscriptores de YouTube, como ya antes los tengo informados con la información de todas las razas de perros. Hoy les presento a un peculiar Khan. Con ustedes el gran put carlino. Historia de la raza. El carlino procede de China. Ya en el siglo II a.C. existían documentos que se referían al carlino como miembro de la realeza, con un espacio propio en palacio y con sus propios sirvientes. Bastante después, en el siglo V, también se ha encontrado documentación asociando al put con los antiguos emperadores. En cuanto a la raza, probablemente descienda de los cruces entre pequineses y pequeños mastines. También es probable que el Puck llegase a Europa con la compañía holandesa de las indias en el siglo XVI aunque lo cierto es que desde entonces, no deja de ganar adeptos. La raza fue registrada por el Kennel Club Inglés en 1883. Características de Puck. Altura a la cruz unos 35 centímetros. Pesó unos 8 kilogramos. Capabase plateada o albaricoque o negra, máscara y orejas negras, a veces con una raya negra a lo largo del dorso, desde la occipucio a la cola. Promedio de vida de 10 a 12 años. Carácter tranquilo, sociable, sensible, muy apegado a sus dueños, vivo y muy juguetón. Relación con los niños muy buena. Relación con otros perros buena. Aptitudes perro de compañía. Necesidades del espacio bien adaptado a la vida en el interior de la vivienda. Alimentación del carlino, Puck 200G diarios de alimento seco completo. Arreglo nulo. Coste mantenimiento moderado. Forma general del Puck carlino. El Puck puede ser de color leonado con sus dos variantes color plata o albaricoque suave con un antifazo máscara negro, en los dos casos presenta una raya negra que va de la cabeza a la cola, igual que también puede ser negro puro. Existen camadas de diferentes colores no reconocidos por el estándar de la raza, que pueden ser de color artígrado, siendo el blanco uno de los más comunes. Se han visto otras variantes pero en menor medida. Comportamiento. Es un excelente perro familiar. Tiene características muy inusuales entre los perros de su tamaño, sobre todo en lo que respecta a la reactividad y agresividad. En la mayoría de los perros pequeños estas características tienen valores mucho más elevados que en el Puck. De hecho uno de los puntos más remarcables en el Puck es la combinación de su pequeño tamaño y su bajo nivel de reactividad y agresividad. Cuidados al adquirir un ejemplar. Es recomendable que se limpien una vez a la semana los ojos del animal con un algodón humedecido con agua hervida fría o té frío, con el fin de eliminar secreciones y barra o suciedad. Las características arrugas de la cara también pueden acumular secreciones y suciedad. Se recomienda al menos una vez a la semana limpiar suavemente entre las arrugas utilizando el mismo método. No es necesario aplicar jabones, cremas u otras sustancias. El simple aseo basta y sobra. Hay que secar bien los pliegues con una gasa seca, ya que si permanecen húmedos se crea irritación. Salud. Un 1% de los cachorros pueden llegar a presentar una enfermedad neurológica degenerativa llamada encefalitis del pugob de por sus siglas en inglés 7. Esta enfermedad es letal y no tiene cura conocida. Por esta misma razón los perros no deben reproducirse antes de los dos años, con el fin de no transmitir este gen a su descendencia. Pasado el año de vida es muy poco probable que el pug llegue a presentar esta enfermedad. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Hasta la próxima. No olvides dejar tu comentario. Hola seguidores y suscriptores de youtube, como ya antes los tengo informados con la información de todas las razas de perros.